¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo me he leído? Saludos cordiales. Estivo Grande, gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Bueno, el día de hoy vamos a estar con un figurón, que por ahí lo vieron con la otra cámara. Seguramente usted va a estar feliz, hoy aquí, en Venezolanismos, el podcast. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda, venezolanismo. Su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nosfalquea de mi Venezuela linda, venezolanismo. Eso, eso, eso. Bueno, buenísimo. Señoras y señores, alguien que ha hecho posible de que muchas personas cumplan sus sueños. O sea, es el capitán de la oratoria, ¿sí? Señoras y señores, Bernardo Jurado en pantalla. ¿Cómo están, mi querido hermano? Muy contento, estoy sumamente contento, estoy sumamente motivado, estoy inspirado de estar aquí. Teníamos pendiente esta conversación hace algún tiempo, tú y yo, Steve. Lo que pasa es que no siempre somos dueños de nuestro tiempo, ¿no? Sí. De hecho, mi esposa, que me preguntaste cuando llegué aquí al estudio. La doctora. La doctora Doris Jurado se quedó allá en casa porque es que estamos terminando uno de los sueños para ver si ese autor, que está muy ilusionado, puede llegar a ir con su libro a la Feria del Libro Internacional aquí en Miami, que es la feria internacional del libro más grande de los Estados Unidos y que se va a llevar a cabo a partir de la próxima semana. Ya le voy a hablar de eso. Qué bueno. Por ahí veo que tienes varias sorpresitas. Te traje dos libros de regalo, dos libros, los libros más mediáticos de este año. Ambos han sido récord de venta. Falta un tercero, pero no te iba a traer un libro de física cuántica o de filosofía. Eso no tiene sentido, ¿no? Tiene que ser algo más divertido, como es el caso, ahorita que estamos en este podcast de los venezolanismos, El Libro del Gocho del WhatsApp. ¡Wow! Que, por cierto, es súper, súper famoso. Súper famoso. Yo no tenía idea de que esto era así. Resulta que El Gocho del WhatsApp hace este libro con nosotros. Yo lo entrevisté. Por supuesto, no aparece su imagen porque está detrás de cámaras. Ajá. Y en un santiamén tenía 30.000 vistas el video en YouTube. Una cosa que se pareció. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Qué es esto que está pasando, no? Y aquí les traigo la voz característica, el grupo de Venezuela. El grupo que hace lo que se llama La Salsa Rara. Me refiero a Huaco. Y es el libro de la vida de Nelson Arrieta. Hecho, escrito nada más y nada menos que por la muy famosa periodista e influencer Marían Valero. Este es otro récord de ventas. Y estos dos libros van con nosotros para la Feria del Libro Internacional de Miami. Y vamos a estar allí el día 19, 20 y 21 en la Feria Callejera en el Wolfram Campus de Miami Dade College. De este mes. Claro, estoy hablando de 19, 20 y 21 de noviembre. Y tenemos un stand con una carpa que ya compramos. Y donde vamos a estar más de 30 de mis escritores y más de 100 obras diferentes. Esto ha tomado como una bola de nieve, Steve. Que ayer me llamó mi queridísima amiga, la congresista María Elvira Salazar, para decirme que iba a estar con nosotros el día sábado o domingo. Está cuadrando ese tiempo. Y yo digo, bueno, qué maravilla. Así que, bueno, los que quieran tomarse la fotografía con la famosa congresista María Elvira Salazar, allí estará en el stand de jurado Grupo Editorial en la Feria del Libro. Estuve trabajando con ella cuando estuve como productor. Pero yo era un productor diferente a los demás. Porque yo era el productor que tenía cámaras, edición. Y hacíamos todo. Y de repente te maquillabas y también salías al aire, ¿no? Fíjate que sí. Claro, yo lo hice. Fíjate que otra cosa. Era de que yo le hice hasta el opening. El opening, el opening editado y todo. Estaba bien simbólico. Era cuando la televisión estaba muy bien. Vamos a hablar de la televisión y de la historia de la televisión. Porque la televisión, desde mi punto de vista, ahora mismo está mermando, está muriendo. Porque las redes sociales se las están llevando en los cachos. Mira esto que estamos haciendo tú y yo. Esto, mis queridos amigos que me están escuchando, los que me están viendo en la cámara. Quiero que sepas, yo estaba viendo a Estivo Caranda. Yo estuve en la radio. A mí la radio me cautiva más que la televisión. Porque, como dice Álvarez Guedes, te quitas el maquillaje, vas vestido como te dé la gana. Y, por supuesto, tienes un altísimo nivel de improvisación y de inmediatez que no tiene la televisión. Entonces, lo que estaba haciendo Steve, el tipo switchea, está pendiente de las cámaras, la intensidad de la luz, el novio de la madrina, batea, cuarto bate. Todo a la vez. Una sola persona sola. Hacían cinco. En los tiempos, que yo, por supuesto, como ustedes comprenderán, no es que estoy hablando de la radio hace dos siglos atrás en el medioevo. No, estoy hablando de que estuve en la radio, no sé, empezando los dos mil por allí. Y eso lo hacíamos como tres personas. Cuatro personas, un productor, un periodista, un tipo, un switchero, uno de las luces, etc. En aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Y hoy en día, las redes sociales, por supuesto, ustedes que nos están escuchando, pueden tener la altísima calidad de un profesionalismo que otrora se hacía en un canal de televisión que costaba multimillonas de dólares. Pero la tecnología nos ha hecho que abaratemos, pero sin perder la calidad de la resolución. Y, por supuesto, esperamos tampoco perder la calidad, que no perdamos la calidad del contenido. También en pantalla allí, el micrófono que estoy utilizando, que está utilizando mi querido, es un Neumann U87, que lo tienen, lo están utilizando más que todo, las radios de Inglaterra. Porque es muy costoso. Claro. Lo usa, por supuesto, que yo sé que tú has trabajado con ellos, que es la gente de Radio Amor, de K-Love, de Los Ángeles. Aquí se llama ciento... 102.algo, ¿no? 107.5. 107.5. Es correcto. Miren, utiliza Neumann. Pero son muy pocas, porque... Es que esto cuesta, quiero que sepan una cosa. O sea, este micrófono cuesta más que un transportation, ¿no? Sí. Un transportation bueno, que puedas llevarnos por la ciudad de Mallorca. Esto cuesta más que un carro. Sí. Sí, sí. Ahí está. Sí, sí. El leoncito río. Pero esa es la calidad que hay que pagar para darles a ustedes la resolución, la fidelidad en el sonido, ¿no? Que ustedes requieren. Es correcto. Y que ustedes reclaman y que ustedes exigen, ¿no? Como tiene que ser. ¿Y este quién es? Uy, alas, me está poniendo viejo y se le sigue cayendo el pelo, ¿no, Toche? Oye, Juan. Ese es el gocho del WhatsApp. Se le sigue cayendo el pelo. Quien el tipo escribe muy bien, ¿sabes? No solamente hace audios, por supuesto, con ese marcado acento de los andes venezolanos. ¿Él es un personaje o él es tal cual? Él es así. No me digas. Él es así. ¿Podía jurar que era un personaje? No, señor. Él es así. Es un hombre que habla inglés perfectamente. Ajá. Es un hombre posgraduado. Pero, por supuesto, él es un gocho, gochito, gochito. Y está muy orgulloso de serlo. Es un hombre muy instruido. Y les voy a decir un secreto. Ajá. El gocho del WhatsApp es un hombre que estudia entre seis a ocho horas diarias para darles a ustedes la información que puede condensar en esos minutos de los audios diarios que ustedes hacen. Él ya se puede dedicar realmente profesionalmente a eso, ¿no? Él se puede dedicar profesionalmente a eso, pero no lo hace porque él tiene un valor patriótico que, desde mi punto de vista, es muy importante para todos, ¿no? O sea, que no lo ha colocado para poder cobrar en YouTube. No lo sé. No lo sé. Infiero que sí. No creo. No lo sé. No lo sé. No sale publicidad. O sea, que no le ha marcado porque no le ha importado. Exactamente. Esto tiene un valor patriótico y, por supuesto, como ustedes comprenderán, en el país de la desinformación, como es el caso de Venezuela o de cualquier país comunista, Cuba, Nicaragua, Bolivia, es muy importante tener una voz como la del gocho del WhatsApp. Sí. Y miren cómo está escrito WhatsApp. W-A-S-S-A-P. Ah, miren, miren. Es una voz muy importante para estar al día porque las radios venezolanas no pueden hacer lo que tú y yo hacemos aquí. Tú y yo, o sea, nosotros podemos decir que fulano de tal es un ladrón, si tenemos las pruebas. Sí, claro. Allá el que diga que Diosdado Cabello es un ladrón va preso antes de salir de la radio y lo está metiendo preso o están cerrando la radio. Aunque tengas las pruebas que tengas. Aunque tengas las pruebas que tengas porque eso es un país que se ha venido a menos y, por supuesto, los abusos son inconmensurables. Y bueno, ya esto es algo público y notorio, el hecho de que estamos en una dictadura. Eso es una gran realidad. Sí. Y de esa Venezuela de antaño, ¿qué te viene a ti en tu mente? Ah, le voy a dar un mensaje a los venezolanos de esa Venezuela de antaño. Porque yo como venezolano, de pura cepa, me consigo con mucha frecuencia compatriotas recién llegados o que tengan algunos meses aquí en un Uber o en algún sitio, en algún trabajo como camarero, me conseguí una muchachita muy linda de Barquisimeto en un restaurante de carnes, ¿no? Todos los venezolanos dicen, Líneo, funcionalmente lo siguiente. Ay, es que a mí me hace una falta Venezuela. ¿Cuál es la parte de Venezuela que les hace falta, no? Para analizar un poco dónde está el dolor y poder poner la crema correspondiente o tal vez hacer el masaje correspondiente en el sitio donde duele. Observen esto que les voy a decir. Doloroso. No, prepárense porque esto es de alguna forma dolorosa y les quita la pendejera y el polvo a todo aquel que esté en esa onda. Ándale. Cuando una mujer, esto me pasó de verdad. Ay, Bernardo, es que a mí me encantan las empanadas hechas en Venezuela. Dile, mire, perdón, ubícate. Empanadas buenas se consiguen en Miami. Claro. O sea, en Venezuela no hay ni comida. Ay, es que a mí me hace mucha falta la calle donde me crié y donde se criaron mis hijos. Mala noticia, señora. Esa calle nunca fue suya. Nunca. Es cierto. Ay, es que tú sabes que me hace falta, Steve. Mis amigos de la infancia. Bueno, mala noticia. Tus amigos de la infancia son un poco de viejos barrigones como yo. Sí, sí, sí. Y así podemos seguir desarmando lo que le hace falta. Entonces, ¿qué carrizo es lo que le hace falta a usted que me está escuchando, señor venezolano? Qué bueno está esto. A usted lo que le hace falta son esos recuerdos. Es que los recuerdos son portátiles. No los trajimos al exilio. Si está preso, como es el caso de algunos amigos míos que están presos, más de 200 presos políticos tienen en Venezuela. Ellos tienen sus recuerdos dentro de la cárcel. Que fue lo que alimentó a Mandela. Que fue lo que alimentó a grandes hombres como Gandhi, por ejemplo. Entonces, sus recuerdos son portátiles. Los tenemos en la maleta. En la maleta de la vida. ¿Tú puedes ir a Venezuela o si pisas Venezuela? No, no puedo ir por una razón. Bueno, sí puedo ir. Pero no creo que sería muy inteligente que yo fuera a Venezuela porque me esperan 30 años de cárcel. Cosa que me honra mucho, por cierto. Yo fui acusado de ser espía de los Estados Unidos en televisión por Hugo Chávez, personalmente. Y eso me parece muy bien. Es como que eso es una acusación improbable. Yo puedo acusarte de espía. Nadie hace un trabajo de espía públicamente. Yo creo que mucha gente que hemos trabajado para la democracia tenemos miedo a pisar Venezuela porque uno no sabe que te puede pasar. No, te puede pasar lo que sea. Inclusive salir embarazado, si quieres. Todo te puede pasar. Ahí puede pasar lo que sea. Ahí hay una iniciativa para la maldad, pero increíble. Entonces, no es inteligente ir hasta allá a ver cómo me pasa. Eso no tiene sentido. Entonces, eso sería un absurdo. Yo no hago absurdo. Estaba hablando de alguien que te conoce, que es ex militar, que es familia de Marisela Buitriago. Ajá. Maris Buitriago, y me decía, ¿para qué uno meterse en líos, no? Como que, si tú sabes que quizás te inventan cualquier cosa. Pero bueno, Jaime Bailey también ha sido acusado de espía. Por favor. Jaime Bailey, lo que es un periodista muy competente, amigo mío y tuyo, y que permanentemente está denunciando lo que tiene que hacer un periodista. Y no puede pisar Venezuela, pero ni cerca. Bueno, por supuesto que infiero que no, pero debería poder hacerlo si estuviésemos en una democracia. Es correcto. ¿Me entiendes? Yo puedo hablar, como pasó con el presidente norteamericano Reagan, el presidente Ronald Reagan. Entre un funcionario americano y un funcionario ruso estaban conversando, y el americano le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo ir, en mi país, Norteamérica, Estados Unidos de América, puedo ir al escritorio del señor presidente y darle así con la mano. ¿Sabe qué, presidente? No estoy de acuerdo con su gobierno. Ándale. El ruso le dicen, ¿yo puedo hacer lo mismo? Sí, ¿de verdad? Sí, claro, yo puedo ir también al escritorio del presidente norteamericano y decirle, no estoy de acuerdo con su gobierno. Buenísimo. A los rusos todavía no. Todavía los rusos tienen ese comunista por dentro, para que sepan. Claro. O sea, son setenta y pico de años que eso no se borra de un plumazo, ¿no? Sí. Oye, escuchamos en el fondo los panchos, panchos de ahora. Sí. Entonces, el Puma, que el Puma estuvo grabando acá, entonces, bueno, saludos para él. Saludos al Puma tan admirado. Y tú sabes que yo, de muchacho, escuchaba mucho a los panchos, ¿no? Y me gustaba mucho el bolero. Sí. Porque como yo no soy un hombre apuesto, tal vez como tú, así, rubio, grande, tal. No, no, no. Yo era un individuo sumamente flacuchento y feo, ¿no? Tenía solamente la ventaja competitiva de que me dejaran hablar un poco, ¿no? Ahí sí podía hacer varias cosas, ¿no? Es el poder. Entonces, yo escuchaba a los panchos, ¿no? Iba a sitios donde iban las personas maduras, donde el volumen era apropiado para yo poder hablar. Sí. Era mi ventaja competitiva. Los tipos esos buen mozos y apuestos no tienen que hablar mucho. Se paran y ya. Se paran frente a las damas y, bueno, ya el trabajo está hecho. Sí, sí, sí. Yo tengo que hablar mucho. Saludos a Pablo Martín, por cierto. Amigo mío que está en España. Otro galancito. Fíjate que cuando Pablo Martín, hace como, no sé, unos 15 años, nos íbamos de discoteca en discoteca con Pablo Martín, Pablo Montero. Ah, ya. Y le colocaban botellas donde no pagaban, se las colocaban los empresarios. Ajá. Dos botellas. Tomaban un poquito. Y se iban. Vámonos. Y nos íbamos. Y así yo decía, no puedo creerlo. ¿Y esto por qué hacían eso? No sé, artistas. Yo les tengo una mala noticia. Si no se preparan, si no leen, si no se cultivan, no van a poder tocar el punto G. ¿Saben? ¿Saben por qué? Porque no lo digo yo, por favor, que soy un negro del Caribe oriental, ¿no? Pero dice tu esposa. No, tampoco lo dice ella. Lo dice nada más y nada menos que mi admirada escritora chilena, Isabela Allende. El punto G de las mujeres no se encuentra donde dicen los médicos que están. El punto G se encuentra entre los dos oídos. Ah, mira. Así que no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Y por supuesto, para hablar con ella no solamente tiene que tener una voz decente, no. Tiene que tener contenido que pueda mover esas neuronas sensibles. Pero a punta de hormonas debe usted moverla, ¿no? No, es que yo te voy a confesar. Bueno, tú lo sabes. Cuando yo te escuché por primera vez, le dije, este hombre sí habla bien. Utiliza palabras domingueras, por decirlo de una forma. Unas palabras bien colocadas. ¿Qué dijo? Espérate. A buscarlo. A buscarlo. Tenía el pequeño Larousse. Lo que pasa es que el castellano... Ahora utilizas esto, pero el pequeño Larousse... Claro. Y vámonos. El castellano es muy rico. El castellano es un idioma donde tú puedes definir quirúrgicamente las cosas más nimias, ¿no? Tú puedes descifrar, puedes saborear, puedes tocar, ¿no? Ahí salió una. Una palabrita. Esa palabrita. Nimia. 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 Son cosas pequeñas. Son cosas pequeñas, ¿no? Ay, mía. Pero cuando tú te pones a hablar en castellano correctamente, y por eso es que soy un editor de libros y soy un escritor, porque me gusta adjetivar. Cuando yo... Cuando Jaime Bailey, por ejemplo, Jaime adjetiva excelentemente bien. Cuando Jaime me entrevistan, yo me divierto mucho, ¿no? Porque es como un toma y dame sabroso, ¿no? Sí, sí, sí. No es competitivo, es grato, es sabroso, es chistoso, ¿no? Pero mientras él utiliza una, de vez en cuando tú le tiras tres. No, no, no es cuestión de... Yo recuerdo que en una entrevista de Jaime me preguntó sobre Tibisay Lucena. ¿Te acuerdas de Tibisay Lucena? Sí, sí. La que era rectora del CNE, que ahora es ministra de Educación. Ese animal es ministro de Educación. Pero Jaime Bailey me pregunta, ¿qué opinas tú de Tibisay Lucena? Y yo recuerdo que le digo a Jaime, Jaime, yo creo que Tibisay es la etaira del lupanar. Y Jaime dice, eso te ha quedado bello. La etaira del lupanar es como decir la prostituta más vieja de todo el prostíbulo. Esa es la etaira del lupanar. Esa es la etaira del lupanar. Entonces, ahí no reímos mucho que yo todavía, todavía me estoy riendo, por favor, muchachos. ¿Y él sí lo entendió? Inmediatamente, claro, claro, claro. La etaira del lupanar, ¿no? Y lo aclaró, para quién no entendió esto. Y Tibisay Lucena, la etaira del lupanar, como usted bien lo dijo, es una experta en esos maquillajes numéricos. Yo dije eso, ¿no? No, no. Lo dijiste en otras palabras un poco más crudas. Y tú la se embelleciste. Oh, claro, claro. La etaira del lupanar. Del lupanar, que eso quedó lindo. Ha quedado precioso, precioso. Para quienes quieran entender a Bernardo, la prostituta del burdel. La etaira del lupanar. Ay, lo aclaró. Sí, lo aclaró. Para decir, lo sabía. Sí, sí, sí. Es que Jaime es muy leído. Es un tipo bien grato, ¿no? Y es que al final del día, las entrevistas tienen que ser como esta que estamos teniendo. Tienen que ser gratas. Tienen que ser sabrosos. Cuando terminemos, tenemos que decir, coño, qué bueno que vine, ¿no? Y no como esas entrevistas que a veces sucede donde está siendo entrevistado por una persona inquisitiva. Que te pregunta, pero ¿por qué usted lo hizo? ¿Por qué vino? ¿Por qué fue? ¿Por qué no? ¿Por qué se rió? Ah, no, porque él quiere ser el robarse el show. Entonces, a mí me gusta. Bueno, sí me gusta que sean inquisitivos conmigo. Porque eso me da la feliz oportunidad de disparar también, ¿no? Sí. Regularmente cuando lo hacen, es porque él quiere ser el artista. Sí. Que en caso de, por ejemplo, Jorge Ramos, con cualquiera de los que él entrevista. Pero Jorge me entrevistó a mí una vez con respecto a aquel accidente del Costa Concordia. Ah, pero es diferente. Es diferente. Por ejemplo, hace poquito vimos el de peleando con el presidente de México. Ah. No importa que tuviera la razón, él no podía aceptarlo. Porque él quería estar en ese pico y palo, por supuesto, para que nosotros en este momento estuviéramos hablando. Bueno, yo de alguna forma coincido contigo. Estamos hablando de Jorge Ramos, al que yo admiro mucho. Pero yo también le hubiese dado un par de puntapiés al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un animal endoesquelético que camina de pie porque ve a los demás. Endoesquelético. Sí, con el esqueleto por dentro. Porque si no fuera como la cucaracha. ¿Me entiendes? Pero está bien. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Eso sí calienta. Jorge, nos da mucho gusto. Mira, que estés aquí. Andrés Manuel López Obrador es un tonto. Yo no sé cómo un país tan bello y tan preparado como México tiene un presidente tan tonto. Bueno, sí lo sé. ¿Y Venezuela? Sí lo sé porque yo soy venezolano y tenemos un presidente tonto. Eso es verdad. Nosotros llevamos la bandera. Asumimos la responsabilidad de los presidentes tontos. Eso es tan fuerte. Y por ahí viene Perú también con Pablo Castillo. Qué lamentable. Entonces, pareciera una situación. Bueno, con el gran Evo. Evo Morales. Sí. Adán y Evo. Entonces, no sé dónde, no sé qué está pasando en Latinoamérica, pero lo que es cierto es que, de acuerdo a lo que dice Andrés Oppenheimer, periodista con el que yo he trabajado, Latinoamérica toda, desde México hasta la Patagonia, tendrá un decrecimiento económico este próximo año. Entonces, ¿cómo no va a tener un decrecimiento económico cuando tenemos esos animales de presidente? ¿Cómo no va a hacerlo? Por ejemplo, usted no puede manejar un avión sin ser piloto y tener una mínima característica porque se va a montar el avión de sombrero y va a matar a la gente que está a bordo. Eso está sucediendo. Yo creo que Latinoamérica tiene que pensar por un momento, repensar, que el trabajo más importante de toda la nación no se le puede dar a un profesor de primaria, por favor. No se le puede dar a un chofer de autobús como es el caso de Nicolás Maduro. No se le puede dar a un tirapiedra como Evo Morales y mucho menos a un ex guerrillero como Daniel Ortega en Nicaragua. Y podemos seguir, por favor. Entonces, miren, el trabajo más importante, el doctor de los destinos de todos los millones de personas de una nación, tiene que estar en manos de una persona que cumpla medianamente con los requisitos que no sea ser mayor de edad y hablar español. Fíjate que te pones a analizar que si tú quieres un electricista en tu hogar, esa persona tuvo que ir en Venezuela, por ejemplo, el INSEE. Yo no sé si existe eso. El INSEE era el Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Bueno, mira cómo está. Mira qué será, bro. Entonces, bueno. Eso fue un gran proyecto. El INSEE, sí. Eso formó barberos, electricistas, camareros, de todo. ¿Era de Carlos Andrés fue? No, era de la nación, porque tendríamos que verlo así como de la nación, pero no sé si lo hizo el presidente Pérez o León y tengo dudas. Lo que es cierto es que el INSEE, por el INSEE pasaron muchachos que hoy en día son unos individuos de nuestra edad, porque tú y yo somos contemporáneos. O sea, estamos lindando, como todo el mundo lo sabe, los 43 años. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nos rodaron sin aceite. Exacto. Pero a lo que vamos, el INSEE fue un gran proyecto que se convirtió en una realidad. Por ahí pasaron millones de muchachos que se formaron. Ahora mismo en Venezuela han salido producto de iniciativas privadas, fundaciones como Superatec. Superatec está formando muchachos para empresas. Y se los digo con toda propiedad porque yo estuve muy cercano, sigo estando cercano a ellos. Se van acoplando las cosas. Yo siempre he creído en las iniciativas privadas, más nunca en las públicas. Cuando las cosas son públicas, no son de nadie. Mientras que no te metas con mi editorial, porque esa es mía y me duele y yo soy el que paga. O sea, cuando me dice el gobierno, haga los libros gratis. No, tú te equivocaste, viejo. O pagas o no hay libro. ¿Entiendes? Venga y haga una fiesta solo usted de su bolsillo. Estás equivocado. Ese es mi bolsillo. Esa es mi propiedad privada e intelectual. Entonces, cuando las cosas son públicas, no son de nadie. Yo no creo en la medicina pública. Yo no creo en la educación pública. O sea, no me gusta. No me gusta por qué. Pero funciona en Canadá. Canadá es otro ecosistema. Con canadienses, ¿ah? Porque si no, no, podemos llevar el esquema canadiense a Uganda. Vamos a ponerlo, pues. No va a funcionar. Porque en Uganda lo que hay son ugandeses. ¿Ah? ¿Entiendes? O sea, eso depende mucho de un proceso educativo que es diferente a un entrenamiento. Présteme atención, señor. Y señora que me escucha. La educación es la que viene en la casa. En la escuela lo entrenamos en matemática, en física, en química. Le enseñamos biología, historia, etc. Pero es un entrenamiento. Es tanto el entrenamiento que tiene que presentar un examen. Y si no lo pasa, no pasa de grado, no asciende. En la casa es donde le enseñamos a comer con la boca cerrada. A darle la mano correctamente a una dama. A ponerse una camisa para sentarse en la mesa. Eso es educación. Es un comportamiento que se va heredando de alguna forma. Ahora, en un país cualquiera. Vamos a hablar de Gran Bretaña, donde yo viví cuando era niño. Los británicos intentan a toda costa parecerse a la monarquía, ¿no es cierto? Unos modales depurados, finos, sin groserías, etc. Pero si transpolamos esa antipática situación al Caribe venezolano, pues yo creo que hay muchas personas que están imitando a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello con la vulgaridad. Y a Chávez, el vulgar, más vulgar de todos, ¿no? El que intentó abrazar a la reina madre, ¿no? O sea, eso es falta de educación. Eso es falta de entender la cultura de otros países que debe ser respetada a priori. Sí, le llaman tomar la valencia, tomar el comportamiento de la otra persona, tal cual. Y fíjate, lo que te decía con esto del INSEE, es que si tú necesitas un electricista y lo pides preparado y con licencia aquí en Estados Unidos, si vas a un odontólogo, obviamente tiene una licencia, ha estudiado para ello. Claro. Cuanto y más un país como Estados Unidos, como Venezuela, deberían tener una universidad para ser presidente, hermano. Bueno, la hay, aquí la hay de alguna forma solapada. Fíjate tú, saca la cuenta del presidente Obama, por ejemplo, o de Trump. Son dos casos diferentes. Estamos hablando de un republicano y estamos hablando de un demócrata. O del presidente Joe Biden, demócrata también. Ese hombre tiene una trayectoria de 20 años en la política. Sí, es cierto. Saca la cuenta. Barack Obama, primero fue abogado, después fue esto. En el caso de Donald Trump, no es poca cosa tampoco. A mí me encanta un presidente que sea multimillonario, porque ese hombre sabe producir riqueza. Si lo comparamos, hoy pido perdón nuevamente, con Hugo Chávez, Chávez no sabía, no solamente no sabía producir riqueza, es que gastaba lo que había, sin ningún tipo de inversión. Absolutamente. Correcto. Entonces, este es un país de estructuras donde el presidente no puede hacer lo que le da la gana, como podía pasar en Venezuela. Si le caías mal a Hugo Chávez, te hacíamos un expediente y vas preso 25 años. Y te inventaban cualquier cosa. Lo que tú quieras. Lo que tú te imagines. Que te comiste al perro de Chávez. Es correcto. Y vas preso 25 años por comer perros. Increíble. Entonces, mis queridos amigos, las estructuras son diferentes y por eso es que yo soy un defensor a ser y no se metan con la democracia, por lo menos en mi presencia, porque me voy a poner violento. La democracia, yo la defiendo porque sé lo que es perderla. Y no lo voy a permitir en este país, por lo menos en términos personales. ¡Wow! ¡Qué bonito habla! ¿Cierto? Le digo honestamente, si usted lo ve, bueno, ya lo está viendo prácticamente en televisión, pero si usted que lo está escuchando por Spotify, le invito a que vaya a YouTube y búsquelo. El capitán de la oratoria, va a entender muchas cosas, mucha magia. Por cierto, tiene un libro que se encarga de la oratoria. Tengo dos libros. Tengo el manual de oratoria y también tengo los secretos de la comunicación eficaz. Así, por supuesto, están en la librería más grande de la humanidad, la cual es Amazon.com. Entonces, mis queridos amigos, usted, le voy a dar una noticia. ¿Usted quiere ganar 50% más dinero de lo que está ganando? No lo digo yo. Lo dice Warren Buffett. Ya sabrá quién es Warren Buffett, ¿no? Uno de los inversores más grandes que tiene la bolsa de valores y, por supuesto, un hombre archipreparado en todo esto. Warren Buffett era un hombre tímido, de acuerdo a sus propias palabras. ¿Y qué ocurre? Que Warren Buffett se dio cuenta de la ventaja competitiva que trae hablar en público y se dedicó a prepararse con de nuevo a hablar en público y se dio cuenta que puede ganar 50% más dinero de lo que ganaba callado la boca. Y le tengo dos noticias más. La primera es que estoy seguro que usted tiene miedo a hablar en público. Si no lo tiene, me parece muy bien y lo felicito. Porque es un miedo heredado. Y la segunda es que tiene miedo a morir por dos razones. La muerte. La primera es porque, aunque todas las religiones monoteístas y pluriteístas nos dicen que hay una vida mejor que esta, pues esta es la que conocemos. Y la segunda es que usted no quiere morirse porque no quiere desprenderse de sus afectos. En el caso de hablar en público, la oratoria en particular, tome nota de este concepto. La oratoria es la ciencia de arte de hablar en público con corrección y con belleza con la única intención de persuadir y de convencer. Así que todos somos vendedores, incluyéndolo usted. Eso, se lo dije. El capitán de la oratoria. Eso lo hicimos hace años. ¿Cuántos años, Steve? Como cinco. No, más de cinco. Claro. Cinco tengo aquí. Imagínate tú, más de cinco años tú y yo haciendo cosas, ¿no? La verdad es que yo siento por Steve un gran cariño y una gran admiración, sobre todo por Steve. Siento el hecho de que el tipo es como la gota del agua. Cae la gota, cae la gota, cae la gota hasta que quiebra la piedra. Ese es Steve Ocaranda por el que yo, como les digo, pues siento una importante admiración. Hablando de admiración, tengo en mis manos este libro que se llama Así es la vida. ¿Usted no cree en la ley de atracción? Pues no importa, debe leer este libro. ¿Usted no cree en la ley de causa y efecto? No me importa, debe leer este libro. Y si acaso usted tampoco lee en esa mágica mixtura, en esa mágica mezcla de un deseo indetenible contrastado con la disciplina, pues debe leer este libro. ¿Sabe por qué? Porque esta es la vida de Nelson Arrieta. Nelson Arrieta era un muchacho de Maracaibo que toda la vida le gustó cantar. Periodista, por cierto. Él es periodista. Sí, como no, comunicador social. Y un buen día, tocando con un grupo de Gaitán, poco famoso, se le acercó una persona. Él venía soñando con tocar en Huaco. Sabía todas las canciones. Se le acercó una persona para decirle que Gustavo Aguado, el dueño de Huaco, quería hablar con él. Cuando llegó a las siete y media de la noche, ya toda la orquesta estaba montada en una tarima. Está escrito en este libro. Gustavo Aguado le dice, te he estado viendo, te he estado observando, cantas muy bien. ¿Qué canción te sabes de Huaco? Y Nelson Arrieta le dijo, me las sé todas. ¡Wow! Estuvo cantando hasta las cinco de la mañana sin receso. Oigan la voz, oigan la voz, por favor. La voz metálica, bellísima, de Nelson Arrieta. Ahí lo tiene Nelson Arrieta. Su libro se llama Así es la vida, como el más reciente tema, que ahora mismo está reventando las redes y los medios. Así es la vida. Y cuéntame un poco de la escritora. Marían Valero es una periodista muy famosa en Venezuela, ahora vive aquí en los Estados Unidos, y que fue pareja de él, ¿no? Y sí, decidió escribir la vida de Nelson. Y aquí hay fotografías de Nelson desde sus comienzos hasta ponerse pues ya maduro como estamos nosotros. Que Nelson sigue teniendo mucha vigencia y sigue cantando. Pero déjenme leerle la contraportada para que tengan idea. Marían Valero y Nelson Arrieta han escrito esta obra llena de esperanza, de aciertos y a veces de sinsabores. Pero así es la vida. La pieza que ahora está en boga y que ha dado el título a la vida de Arrieta, quien se estrena junto a Marían como escritor de jurado grupo editorial para Beneplácito Nuestro. Bueno, disfruten de esta obra que confirma lo que una vez dijo el escritor William Clement Stone. Todo lo que la mente puede concebir, se puede lograr. ¡Wow! Increíble, ¿eh? Te pones a pensar de todo lo que somos, todo lo que vamos a hacer y todo lo que fuimos es culpa de nosotros, de nuestra propia mente. Y fue pensado dos veces, ¿ah? Miren esto, se los voy a decir. Yo me la paso estudiando eso, ¿sabes? Todos los días, diariamente, a las 5 de la mañana, yo leo de 5 a 6 y media, todos los días. De la mañana. Eso me hace un poco, tal vez, patológico, ¿no? Pero bueno, está bien, así somos. ¿Una hora? ¿De qué hora? ¿Qué hora dijiste? De 5 a 6 y 30. De 5 a 6 y 30. Miren, y media. Todo ha sido pensado dos veces. ¿O es que acaso ustedes no creen que apenas hace 100 años era imposible pensar en que un hombre volara? Apenas 100 años, ¿ah? 100 años. Tenemos abuelos de 100 años vivos, ¿ah? Hoy en día, los aviones, los cientos de miles de aviones que en este instante que les estoy hablando están en el aire con millones de personas, son la envidia de los pájaros. Y todo eso salió de un pensamiento, seguramente un pensamiento de corte aristotélico, porque es la conjunción de muchas mentes que se ponen, se alinean, como dice Napoleón Hill, y crean una mente maestra, una mente que logra discernir los detalles hasta poner 900 toneladas de aluminio a 35.000 pies. Eso es un logro. ¡Wow! Eso es un logro de la mente humana y de la voluntad. Entonces, la pregunta que cabe, ¿cuánto estás utilizando tú de tu cerebro? ¿Saben por qué, Leo? Es más fácil quedarme en mi cama, como dice Baby, rascándome los colgajos. Es mucho más fácil. Es más cómodo. Es más rico. ¿Verdad? Ser flojo es más sabroso. Pero yo leo porque la mente debe ser alimentada correctamente. Miren esto que dice Sigmund Freud. El buen humor no existe. Lo que piensas en broma, o que lo que digas en broma, perdón, lo pensaste en serio. Tengan cuidado con el humor. Así que el humor debe ser un poco británico, un poco burlón de uno mismo, pero con cuidado. Porque al final del día, si tú no alimentas tu mente con cosas positivas, con historias como esta de Nelson Arrieta o del Gocho del WhatsApp, o de los grandes inspiradores como Napoleón Hill, como Tony Robbins, que tiene ahora mismo un evento aquí en Miami, donde Vicente Pasarielo también que hizo un libro excepcional que se llama Sin Máscara. Vicente, mi abrazo y mi admiración, lo leí con detenimiento y te lo dije a ti. Y que de paso se lo regalé a mi hijo Ricardo, se lo llevé, porque es muy buen libro, inspirador realmente. Si tú no llegas tu mente de eso, se va a llenar de mierda. Pero tiene que estar lleno de algo. Porque no tienes opción. O está lleno de lo bueno o está lleno de lo malo. Es correcto. O sea, tú no puedes... De la caja de los tontos, como tú dices. De la caja de los tontos, que es la televisión. ¿Sabes qué, Steve? Yo estoy como bravo con contento. Eso no existe. O tú estás contento o estás bravo. No hay término medio. Es correcto. Entonces, tengan cuidado con quien se reúnen. Porque hay personas expertas en llegar con el bote de la basura y tirarlo en la sala de tu mente. ¡Guau! Por eso es que... Profundo eso. No sé si es profundo, pero es muy práctico. Eso está bueno parte para un libro. Como dice un autor que se llama Jim Rohn. Muéstrame a los cinco amigos con los que te reúnes y te voy a decir quién vas a ser dentro de poco. Sí. Andas con pendejos y ya serás uno de ellos. Pero si andas con millonarios... Cuando digo millonarios, por favor, digo millonarios no solamente por la cuenta bancaria, que me encanta. Millonarios en todo. Porque... ¿Saben una cosa? Yo nunca he sido pobre. Tú tampoco. Nos ha faltado dinero. Pero nunca he sido pobre. Observen esto. Ajá. La pobreza no es la falta de dinero. La pobreza es la falta de esperanza. Mira eso. Pobre era Hugo Chávez. Ese sí es un pobre. Nunca tuvo esperanza. Era un hombre lleno de odios. Conectados con el odio. Conectados con el resentimiento. Que el resentimiento es el aval moral de la envidia. Toda persona resentida avala moralmente la envidia. Claro, hay que quitarle el dinero a Estivo Caranda. Porque él es millonario y nosotros somos pobres. No, señor. Estivo Caranda ha hecho dinero. O Estivo Caranda, cualquier millonario ha hecho dinero. Porque trabaja muy duro. Ese es mi caso, por ejemplo. Yo trabajo muy duro. Trabajo 12, 14, 16 horas al día. Esta mañana escribí a las 5 y tanto. Después de mi lectura. Entre mi lectura y eso se me ocurrió una idea. Y escribí un artículo para mi post. Que por cierto, agradezco al casi millón de personas que leen el blog Escritos Nocturnos. Sí, gracias a Dios. Son 11 años ya escribiendo con disciplina. Ne invitamos a la gente que te vaya. Claro, claro. Pueden entrar www.escritosnocturnosdebernardosurado.blogspot.com Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Para que se enteren de muchas cosas interesantes. Donde no hay, por supuesto. Primero que yo no acepto ningún tipo de restricción. Pero mucho menos en mi blog. Así que allí verán cosas muy interesantes. No, soltaste una prenda de que estás escribiendo. Escribiste algo hoy. Escribí un post que se llama Se incendió el cuartel de los bomberos. Ándale. Porque quiero que sepan que Alex Saab, el bandido de Alex Saab, desde el 2019 estaba hablando con las autoridades norteamericanas. Ándale. Estaba pasando información. Pasando información. De manera que, pues, lo menos que yo puedo pensar es que Nicolás Maduro debe estar defecado. Pero tienen a la esposa. Tienen a la esposa y a las dos niñas, de alguna forma, presa. Cosa que no me interesa. Realmente no me interesa. Pero por ahí pueden manipular. Porque la señora que gana 1.800 euros tiene 3.5 millones en una cuenta. Ándale. 1.800 euros en una tienda muy exclusiva de Milán, de ropa, ¿no? Pero tiene 3.5 millones, ¿de acuerdo a lo que me informaron? De manera que la señora no es inocente tampoco. Si tú llegaras, porque somos amigos de tantos años, y dices, Bernardo, te voy a hacer un regalo. Acabo de depositar en tu cuenta en Bank of America 3.5 millones de dólares. Y dices, espérate un momentico. Tú estás lavando dinero, viejo. Espérate, que yo tengo que llamar a la policía. ¿Me estoy explicando? Si no me metes en un problema. Si no me estoy metido en un problema. Inmediatamente estoy metido en un problema. Sí. No es que, ay, gracias a ti, qué buena gente eres tú. Ahora voy a vivir la vida loca con los 3.5 millones que me regalaste. Eso no es así. Eso no pasa así. Ni con Esti Bocananda, ni con un hermano, ni con nadie, señores. De manera que, ella es cómplice. Yo puedo ir en mi carro. Manejando mi carro. Y Steve me dice, vamos los dos, Steve y yo. Miren esta analogía que les voy a decir. Bernardo, párate un momentico aquí en el TD Bank. Le voy a sacar unos reales. Se baja Steve Bocananda. Pistola en mano, asalta el banco. Se monta en el carro. Yo no sé nada. Arranco en mi carro manejando. Y nos para la policía. ¿Ustedes creen que yo no voy a ir preso? Pero yo no sabía nada. Pero voy a ir preso. Y con toda razón. Esa es más o menos la analogía con la señora. Wow. Está bien buena, por cierto. Está linda. Muy buena. Está linda. Bonita, no está buena. Es diferente. Es diferente. Está bueno, sí. Es bonita. Sí, bueno, se ve chévere, ¿no? Sí. Ahora, la parte buena no lo sé. Tendría que pararse y dar una vueltita. Es verdad. Es verdad. Estoy siendo mezquino en mi comentario. Que tenemos un programa, ¿cuándo exactamente? Tomen nota. En el Wolfram Campus, en el Miami Dade College. Miami Dade College. Ajá. El día 19, 20 y 21 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, todos los días y hasta las 7 de la noche. Sí. Viernes, sábado y domingo 19, 20 y 21, se los repito. Va a estar la feria, la feria callejera de la Feria Internacional del Libro de Miami, donde por supuesto va a estar la carpa de jurado grupo editorial con, no sé, con no sé cuántos escritores míos, ¿no? Pero no van a ser menos de 30 de mis escritores y más de 100 obras diferentes, porque tengo escritores que tienen tres obras editadas, como en el caso del doctor Jesús Avelio Urdaneta, muy famoso aquí en el sur de la Florida. O el caso de mi escritor Germán Rodríguez y Traro, que vive en Batanzos, allá en Galicia. Tiene cuatro libros editados con nosotros. O sea, esa es la calidad de los escritores de jurado grupo editorial. O sea, usted, que me está escuchando, yo sé que usted ha pensado y ha acariciado la posibilidad de escribir un libro. Si aún eso no se le ha ocurrido, no se preocupe, ya madurará, ya madurará. Deje que pase el tiempo y ya verá que usted quiere escribir un libro. La gente que quiere escribir un libro dice, eso puede salir carísimo, eso es inalcanzable, ¿cómo lo puedo hacer? La información la tienes. La información la tengo, pero te quiero preguntar algo. Steve, ¿cuánto cuesta un carro? ¿Lineral? ¿Depende del carro? No, depende del carro. Yo he recibido libros que están perfectos y salen muy baratos, porque están perfectos. La corrección es mínima, un detalle aquí, un punto y aparte allá. La diagramación ya es algo automático. Nuestros artistas se encargan de hacerle un diseño de portada personalizado. Oye, pero he tenido libros que salen muy caros, porque es que el libro virtualmente hay que construirlo. O sea, prácticamente lo hicieron ustedes. Claro, entonces eso tal vez suena un poco desleal. No, no, pero esa es la cruda realidad. Y esas son horas de mis correctores, horas y horas y horas de mis correctores, conversaciones con el autor. Mire, por ejemplo, les voy a contar algo. Presten atención a esto. Esto no es una palabra que está en el diccionario, pero es una palabra que se utiliza casi en términos vulgares en Venezuela. Yo tengo un autor que escribió lo siguiente, y se prendieron todas las alarmas en el equipo editorial de ese autor. Mi papá es el hombre más arrecho que yo he conocido en mi vida. Eso es impublicable para mí. Yo llamé al señor y le digo, présteme atención, señor escritor. ¿Usted tiene idea de lo que significa la palabra arrecho? Porque su libro va a ser leído en Madrid. Nosotros tenemos oficina en Madrid. Su libro va a ser leído en Ecuador o en Chile. Sí, claro. Me dijo lo que diría cualquiera de ustedes venezolanos que me están escuchando. Arrecho es un hombre bravo, tú sabes. Macho, severo, echado para adelante, ¿no? Resulta que la palabra arrecho nada tiene que ver con esos adjetivos calificativos. La palabra arrecho tiene que ver con calentura sexual, compulsiones. Tal cual como la gente de Colombia lo dice. Claro. Cuando una persona está arrecho es porque tiene un imparable, indetenible deseo sexual. Entonces, espere un momento. Para eso está la editorial, para asesorar a ese escritor y decirle, mira, tenemos que buscar otro adjetivo un poco más elegante que pueda definirlo. El que utiliza mucho eso es el gocho del WhatsApp. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque él es el gocho del WhatsApp y él se permite esos lujos y le importa un carrizo lo que la gente piensa al respecto. No hay cosas que me parecen muy bien. De alguna forma deberíamos imitarlos todos. Le invitamos a que puedan ir a ver los videos y también escribirle algo a... Ah, escríbame, escríbame, señores. Miren, tomen nota, escríbame. Le voy a dar mi correo electrónico. Jurado Publishing. Que ese es el delitorial. Juradopublishing.com 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 Escríbanos allí que con todo gusto, en menos de 24 horas les voy a estar atendiendo. Mándame su número de teléfono y yo lo llamo. ¡Wow! Claro, con mucho gusto. ¡Riquísimo! Bueno, mis amigos, recuerden que pueden ya escribirle, pueden visitarlo, pueden ver también los videos que están en YouTube. La van a pasar espectacularmente bien. Y siempre, siempre van a salir pero gozoso. Porque tú tienes la ventaja de que el que te escucha sale cambiado. ¡Qué bueno! Ojalá que sea así. Si es así, estamos haciendo un buen papel entonces. Y estamos haciendo lo que vinimos a hacer a este mundo. Cuando tocas vidas, y sobre todo cuando tocas vidas de los libros, Steve, de la palabra, que es el arma más fuerte, y logras modificar conductas, oye, es una bendición de Dios. Excelente, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, así que, ¿cuándo vas para Chicago? ¿Cuándo vas a...? Tengo una invitación para Utah. Ah, para Utah, imagínate. ¡Vaya! De los hijos de Utah. Mira, quiero que sepas que hay una comunidad venezolana que le mando saludos muy fraternos, de más de 50 mil venezolanos, que están muy bien organizados en Utah. Sí. Pero muy bien organizados. Entonces estábamos en la presentación del libro de Luis Ojo, que se llama Yo mismo soy. Un gran libro, también inspirador. Estábamos en Tampa y luego fuimos a Orlando. Y en Orlando me conseguí a una persona que nos invita para presentar ese libro y otras obras, otras obras de nuestros escritores en Utah. Y, por supuesto, allí vamos a estar. Esperemos por un momentico que pase el frío, porque la verdad es que no tiene mucho sentido que un negro como yo del Caribe, y sobre todo del sur de la Florida, vaya, está tanto frío allá en el estado de Utah, ¿no? Me recuerdas a Miguel Paneque, que también igual que tú, blanco, y dicen, no, porque yo soy negro. ¿Dónde saben ustedes que son negros? Bueno, lo que ocurre es que yo sí soy negro, yo sí lo soy, y tú dices que yo no soy negro porque no me has visto bailando. Pero yo bailo como un negro. Créeme, yo iba todos los años a Borburata. Menos mal que no me dices, porque tú no me has visto realmente. No, 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 no. Mira, yo iba todos los años a Borburata, en Puerto Caribe. Yo tengo mis gustos vasallos. Y ahí bailaba tambores en piso de tierra descalzo, pero por años. Y eso me encantaba. Yo los veía. Claro, era un encuentro muy grato con los antepasados venezolanos, con la negritud, ¿no? Y como decía Erraluque, que por cierto, noticias para ustedes. Yo creo que ya tenemos que terminar. No, no, no. Dale, dale. Noticias para ustedes. El jurado grupo editorial va a editar toda la obra de Francisco Herrera Luque. Eso es un lujo para nosotros. ¡Wow! Pero Herrera Luque tiene un libro encantador que se llama La Huella Perenne, que me da mucha risa porque entre... Ey, acuérdense lo que les dije del buen humor que no existe, ¿no? Uno se ríe, pero vamos a pensarlo. Herrera Luque dice que nosotros venimos y que tenemos en un solo cuerpito, cosa que yo comparto, la habladera de tontería del español, sobre todo el andaluz, la flojera del indio y la sumisión del negro. Todo en un solo cuerpo. Eso está en un libro que se llama La Huella Perenne. Suena duro, ¿verdad? Pero tengan cuidado porque de alguna forma es cierto. De alguna forma es cierto. Y yo, yo pienso que tengo indio, claro que sí, me encanta. Que tengo un negro también porque bailo y porque escucho los tambores y la sangre se me hierve. Y hay algo que no debo comprobar porque ya ustedes están sobradamente enterados. La habladera de pendejada del español. Esa es mía, hombre. Buenísimo, buenísimo. Señoras y señores, tremendo artista, locutor, aunque tú no sabes que tú eres un locutor más fuerte que cualquier otro de los locutores más. Con decirte que mucha gente que yo le digo, tú tienes que escuchar a este hombre, locutores. Porque tú tienes buena voz, pero sobre todo una memoria impresionante porque tú lees, porque tú crees que yo no leo. Yo leo, pero tú crees que yo me voy a acordar. Tú me dices, oye, tú te acuerdas del autor. Espérate, era Martínez, Martínez. Pero tú sabes quién era así. Quién era un tipo que leía muchísimo y tenía una voz privilegiada y seguía fumando y todo. Iván Locher. Ah, sí. Iván Locher era un lector pero bueno, muy interesante, ¿no? Y por cierto, acaba de morir un locutor cuya voz decía que él tenía las cuerdas vocales de teflón. Me refiero a Porfirio Torres, el de nuestro insoleto universo. Tú sabes que la esposa fue la que le dijo a él, mi amor, tú deberías de intentar ser locutor. Yo locutor. ¿Verdad? Caramba, yo locutor. Tú tienes. Decía, decía, oigan esto, ¿vamos a terminar o vamos a seguir hablando? Mira, yo no tengo problema, yo trato de... ¿O nos vamos a tomar un licor o qué va? ¿O nos vamos a un bar? Lo que tú quieras. No, nos vamos a un bar y tú me dices. Vámonos. Decía Porfirio Torres que en paz descanse. Lo único que yo, la verdad, lo admire mucho. Sí. Con lo único que no estuve de acuerdo jamás es con su tendencia hacia la izquierda. Eso me parece, cualquier hombre izquierdista para mí es un pendejo. Pero Porfirio llegaba y decía algo así. Pareciera que fue ayer cuando Lee Harvey Oswald dispararía el gatillo que cambiaría la historia norteamericana después de la muerte de Abraham Lincoln. Nuestro insólito universo. Todo el mundo decía, espérate un momentico, cállate la boca que voy a escuchar a este hombre. Oye, pero tú, pero sale muy parecido hasta el turno. No le llego. No le llego nunca. Esa voz, esa voz de Porfirio es una voz de cristal. Que Dios era. Obviamente, él tiene su huellita especial. Sí, claro. Una personalidad increíble. Pero le vas, le vas, le vas por allí. No lo sé. Pero la verdad es que a mí me divierte mucho. Yo llegué a hacerlo en California cuando no estaba esta cosa del internet. Ajá. Era muy sencillo porque la información no llegaba allá tan fácil. Entonces tú podías agarrar las latas, lo que le llaman el robar la información y vamos a hacer y se llamaba igual nuestro insólito universo y la mitad y todo. Qué maravilla. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Yo comenzaba. El escritor que está atrás de eso, se llama, o se llamó, no sé si murió, Rafael Silva. Rafael Silva, sí. Esos tipos hicieron años de años de años ese programa que está en el internet de algunos de ellos y que realmente era muy, pero muy interesante. Espectacular. Y de hecho, creo que los pasaban por las mañanas en casi todas las cosas. En Venezuela. Mira, fíjate tú que pasan las cosas. Que mi esposa tuvo que ir a Venezuela a hacer una cosa. Se monta, ella es médico, sale de la clínica, se monta en su carro, prende la radio. Resulta que ahí estaba un comercial mío con mi voz. ¿Tú puedes creer? Y eso lo sabe ella porque es mi esposa. Pero un comercial que yo hice con mi voz lo pusieron en Venezuela y por supuesto se lo robaron. Y esa radio nunca pagó nada por eso. ¿Qué hay algo que se llama Voice 123? Que es un sistema donde los locutores nos dan y nos dicen, mira, me gustaría utilizar tu voz. Te voy a pagar 1500 dólares pero para ello necesito que me agraves esto para ver si te escojo. Bueno, sucede que nunca te escogen supuestamente se roban la información. Supuestamente no calificaste y resulta que está la información fuera. Imagínate tú. Y te llevaba sorpresa de que a mí no está la información. Yo soy la voz de cine mexicano. Ahora es tu oportunidad para que tu película, serie de televisión o documental se avista en el canal de películas en español número uno de los Estados Unidos. Cine mexicano está buscando creadores como tú. Este es tu chance. Contáctanos al cine mexicano arroba olympusat.com o al número que ve en sus pantallas y haz que tu película, serie o documental salga al aire en Cine Mexicano. Por muchos años. Ellos sí me pagaron. No digo que no me pagaron. Ellos me pagaron. Pero muchos años. Pero no es regalía ni nada. O sea, no es como como antes que te daban tu regalía, tu cosa. Claro, claro. Hay ciertas compañías que sí respetan eso. Cartaya me cuenta de que le acaba de llegar un chequecito de dos mil dólares por un comercial que hizo hace como tres años. Ay, qué maravilla. Estoy hablando con William Cartaya que no es... Él tiene buena voz pero jamás se asemeja a la voz tuya porque es que... Pero por favor hablemos de negocio. Estamos tarde. Estamos tarde. Hablemos de negocio. Tú sabes que... A mí la radio me cautiva como te lo dije. A mí la radio me cautiva primero porque yo hacía dos horas de radio diaria y ustedes dirán bueno, que este tipo se divertía. No, mano, yo salía cansado. Uno sale cansado porque esto es un ejercicio mental donde no hay chance, ¿no? Tú estás improvisando de manera... Bueno, no estoy improvisando pero sobre la línea de producción tú estás diciendo tu comentario y tiene que estar documentado, ¿no? Siempre, siempre. Consigue esto. El barco atunero democrático navega al noreste del cabo Codera rumbo a la isla de la Tortuga cuando un marino que hace guardia en la proa... Hay casualmente marino, ¿eh? Los efectos especiales y tal. Las máquinas de la embarcación... Pero escúchate la voz tuya y el silencio es tan denso poder del micrófono más tu voz y estamos hablando también de la calidad de aquellos tiempos que aquellos micrófonos tampoco... No eran buenos. No pueden haber sido buenos, ¿no? No. Es como tratar de competir un carro moderno o no sé cualquiera con un LTD del año 72. Ah, que tenía un gran motor, sí, pero la suspensión era un carro pesado, lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Eran otros tiempos, era otra tecnología y eso hay que comprenderlo. Bueno, hoy día se graba con estos sistemas que no te destruyen, la calidad no baja, aunque tengas el micrófono excelente porque en aquella época existía un Newman y Erisemen, por ejemplo. Claro, claro. Pero se bajaba la calidad con esos carretes, ¿tú te acuerdas? Los carretes grandotes. Claro, por supuesto. Ahí se grababa y se editaba, ¿tú te acuerdas también? Y tú te acuerdas de los efectos especiales, por lo menos en Cuba. Yo tú, exacto, los caballos que hacían así con la mesa. Sí, sí. Hay un locutor muy querido con el que yo hice mucha televisión, ya falleció, se llama Daniel Torres, mi amigo muy fraterno por el que rezo todos los días y al que añoro, ¿sabes? Lo añoro porque... Pero es muy creyente, ¿verdad? Sí, claro, yo soy muy católico, aunque mi cara de pecador no me ayude, ¿no? Ni mis tres matrimonios, o sea, eso no me ayuda, mi reputación o mi prestigio no me precede, ¿no? Sí. Pero soy muy católico, soy muy rezandero, yo no sé por qué soy muy rezandero. Pero tú no tienes cara de malo, ni de pillo, ni de gente así que te dice... O sea, eso lo dices tú porque tú me quieres, pero otros dicen que yo soy el hijo de una meretriz, ¿no? Me odian, mucha gente me odia. Coño, ¿cómo no? Claro, y a mí me parece muy bien porque cuando tú tienes personas que te adversan, acaba de salir un libro donde me dedicaron dos capítulos diciendo de mí, sí, ¿cómo no? No me digas eso. Sí, lo leí y me reí mucho, ¿no? Porque todo lo que dijeron es verdad. Ah, de paso. Sí, sí. Todo lo que... Pero, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué pueden decir? Que no sea... Mira, sí, es verdad, yo soy un individuo que disparo a quemar ropa, ¿no? A mí cuando me consigo un tonto lo pateo infragantemente y a sangre fría. O sea, no sé si me estoy explicando, tú me conoces, Steve. O sea, esas pendejeras, esas cosas, yo no tengo tiempo para eso y eso no gusta. Y como yo no estoy en esta vida para que usted vote por mí, no vote por mí porque no voy a la elección. Entonces, simplemente, o somos amigos o no lo somos, pero yo no sirvo para esas medias tintas y eso no gusta en el mundo actualmente. Mira, ¿sabes por qué no gusta? porque las personas inteligentes, espero estar yo engrosando esas filas, tenemos ahora que cuidar la palabra para que los brutos no se ofendan. A mí me importa un comino si los brutos se ofenden. Me tiene sin cuidado si no duermen después de la mentada de la madre que yo le voy a dar. Y por eso me odio. Pero lo voy a seguir haciendo. Porque es que, mira, cuando tú te quitas los tontos de encima, caminas ligero por esta vida y con una sonrisa, por cierto. Y los tontos lloran, se van a algún rincón a llorar, ¿no? Entonces, mira, por favor, eso no me hace menos católico porque el ser católico no significa que tengo que tener cara de pendejo y aceptar que la gente me quite el tiempo. Miren, ¿saben por qué? Yo soy un hombre que tengo más pasado que el futuro. Yo no voy a volver a cumplir 60 años. Entonces, la pregunta que cabe... Que por cierto, te faltan cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro años para los 60. No, porque mucha gente va a decir, ¿tienes 60 años? Y yo, espérate. No, 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 voy a cumplir 60 en enero, en serio. ¿De verdad? Te lo juro. No, no puede ser. Te lo juro, el 16 de enero me llaman y me felicitan. El 16 de enero voy a cumplir 60 años. Yo pensé que tú tenías exactamente mi edad. No, chico. Voy a cumplir 60 años. Entonces, la pregunta que cabe, ¿cómo quieres vivir, Bernardo Jurado, el poco futuro que te queda? ¿Rodeado de tontos que te mortifiquen, que te jodan, que te quiten el tiempo? Porque si quieren, podemos hablar de dinero. Puedo perder dinero, pero no puedo perder tiempo. El dinero lo puedo recuperar, pero el tiempo que invertí en un tonto o en una tonta no lo puedo recuperar. Así que manténganse lejos. Manténganse lejos. Los tontos, manténganse lejos. Una de las cosas que yo, que me molesta, que yo odio, es que te estén llamando a cada rato y de verdad que te dicen tonterías, pero tonterías. Y no estoy hablando de amigos, porque tú amigos se lo aceptas. Pero ni siquiera gente que tú conoces te localizan, porque por ejemplo, obviamente, estamos hablando de 50 mil suscriptores, consiguen el teléfono, no se comen, y te llaman por WhatsApp y tú tratas de estar, hay un momento de que no. ¿Y por qué no los pateas? ¿Por qué no le dices no quiero hablar contigo? Debería ser así. Creo que no soy sincero, creo que me falta eso. Mi mamá se aterra. Disculpa, ¿quién te dio mi número? No, lo conseguí en el internet. Entonces no me vuelvas a llamar. Si no te lo doy yo, no me vuelvas a llamar. Y tranco el teléfono. Mi mamá, la vida de mi madre, la vida de mi madre es una fundación sin fines de lucro, ¿no? Sí, 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 ella sí es buena, yo no, ella sí es buena y entonces trata de complacer a todo el mundo para que todo el mundo esté feliz. No lo vas a lograr. Hay personas que son infelices funcionales. Sí. Hay personas que son infelices profesionales. Sí. Y yo no, yo soy un feliz absolutamente profesional, feliz. Hay una diferencia entre el estar feliz y el ser feliz. A ver. Oigan, por ejemplo, a mí me hace muy feliz estar aquí con Estivo Caranda hablando. Eso. ponme unos aplausos, me lo merezco. Pero el estar feliz es sumamente relativo al serlo. Nadie es feliz. Estamos felices por pequeños momentos que espero que sean muchos momentos en el día. Pero nadie después de ocho horas de trabajo en una oficina, usted que me escucha, sale en su carro exhausto de tanto papeleo y se consigue con una inmensa cola que va a hacer que usted llegue dentro de hora y media a su casa. Le quiero preguntar, ¿eso lo hace feliz? La respuesta es no. Entonces, ¿dónde está la felicidad en esa hora y media de tráfico? Está en tu actitud. Puedes poner una buena música, puedes llamar a tu novia o tu esposa. Un audiolibro. Puedes poner un audiolibro, esa es una excelente idea. Puedes poner un audiolibro que te llene de inspiración. ¿Por qué? Porque no estás durmiendo bien y tú no estás durmiendo bien por una razón. Porque le permites a tu cerebro irse hacia el lado donde tú no quieres. Porque no tienes control de tu mente y cuando no tienes control de tu mente, tu mente se va hacia el lado fácil. Es como tirar un balde de agua en el piso. Observa hacia dónde se va, hacia dónde está la bajada. No le permitas eso a tu mente, solamente llénala de cosas buenas y verás cómo en el jardín de tu psiquis comienzan a salir flores. Eso está profundo. Eso está profundo. Vamos a despedir entonces, mis amigos. Le tengo una sorpresa. El próximo, en el próximo programa voy a continuar con Bernardo Jurado porque primero habla espectacular de diferente, lo que tú quieras. ¿De qué quieres aprender? Porque ni siquiera vas a decir de qué quieres hablar porque soy muy diferente. Y si, bueno, espérate, vamos a platicar, espérate, ¿qué quieres aprender? Porque soy muy diferente. Así que les prometo que va a pasarla bien con Bernardo Jurado en el próximo programa. Yo soy Estivo Caranda aquí a través de Venezolanismos, el podcast. Pronto, de nuevo, con Bernardo Jurado. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismo. Y vayan con Dios, ¿eh? Un mundo de reencuentro con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Gracias. Gracias. Gracias.